Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos a este programa que se llama Entérese. Con mucho gusto los saludamos en la dirección del canal local, especialista Francisco Benavides Zuloada. Soy Hicklin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy en este espacio vamos a hacer referencia frente a la culminación de lo que fue este año el proyecto Catinar, tanto en el municipio de Samaniego como en el departamento de Nariño. Precisamente en la cazona Taminango se reunieron tanto los delegados de la gobernación del departamento de Nariño conjuntamente con las representaciones a lo largo del territorio nariñense en lo que fue el proyecto tan importante para el desarrollo, para la participación y lógicamente para aprender de esta tecnología. Aquí tenemos primero que todo al secretario de Educación de nuestro municipio de Samaniego quien nos contextualiza sobre lo que fue para Samaniego la importancia de este proyecto con Catinar acá en la ciudad de Samaniego. Escuchemos. Mi nombre es Carlos Arturo Leitona Álvarez y es el secretario de Educación del municipio de Samaniego. En este momento estamos en la cazona Taminango. Estamos en la clausura, la parte final de los trabajos que han realizado los centros comunitarios de apropiación de la ciencia y la tecnología en nuestro departamento. El municipio de Samaniego está muy bien representado con unas líderes importantes. Pertenecemos a la zona sur de este gran evento y Catinar se ha posesionado definitivamente en nuestro municipio favoreciendo a muchas personas de nuestro sector rural, de nuestro sector urbano. He sido nombrado por el alcalde Óscar Alfonso Pantojo Morales como enlace de la administración municipal y Catinar. Y estamos aquí también para hacer una gran gestión y vamos a hablar con las directivas de estos centros comunitarios para que nos permita el próximo año seguir avanzando, poder tener más equipamiento técnico, poder tener más formación, tener más cursos, tener más talleres especializados. Ese es el motivo de nuestra presencia también y mostrar todos los avances que hemos hecho desde el municipio, precisamente con nuestros centros comunitarios para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro municipio y en el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues mi nombre es John Sebastián Rosero Pantoja, vengo de Samaniego en representación del club de natación de Samaniego, pues lo que hicimos nosotros fue este prototipo que nos sirve para corregir todas las técnicas que tenemos mal, ya que el profe del entreno no tiene la capacidad de la vista. Este prototipo va en la parte superior grabándonos todo. Tiene un motor de 2 kilogramos de torque que le da la ida y regreso. También tenemos esta EPS 32 que nos da una conexión Wi-Fi para poder, para controlarlo, para hacer la ida y regresar. Hola a todos, mi nombre es Jefferson Daniel Molinar Rodríguez, pertenezco al nodo de deporte de voleibol. En este tema hicimos una especie de bar, trata de un carro que se le adaptó a un arduino que genera un software de una red Wi-Fi. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos de pronto de una conexión Bluetooth o de pronto necesitamos de una red Wi-Fi en el lugar donde lo vamos a hacer funcionar este prototipo. La idea de esto y surgió de la parte que a veces en los campeonatos, en los eventos, el ojo humano no alcanza a mirar las fallas o las faltas, como se dice, en el campo de juego, de voleibol en este caso. Entonces, la idea con este prototipo es mejorar la efectividad en los puntos y en los acertijos por parte de los árbitros que están juzgando en dicho campeonato. Ese prototipo también nos sirve, una para eso, para mirar la efectividad de los puntos en los campeonatos, pero también nos sirve como para mejorar los movimientos, mejorar las técnicas en los deportistas, ya que con ese prototipo vamos a poder subirlo en una estructura, en un metal, sea en un coliseo o en un campo abierto, donde podemos utilizar, no sé, en el poste de la malla, lo podríamos subir ese, igual funciona con cualquier celular, cualquier celular lo podemos conectar y podemos vivenciar el funcionamiento de este prototipo, en el cual nos va a servir para los árbitros de voleibol, como también para los entrenadores, ya que con este los entrenadores van a poder mirar videos y mirar desde otra superficie, o sea, mirar desde la parte de arriba, de parte del aire, entonces creo que nos ayudaría mucho al mejoramiento, tanto del tema arbitral, como de los entrenadores para mejorar las técnicas en los deportistas. Hola, mi nombre es Daniel Delgado, estamos aquí en representación del club Titanes Amaniego, haciendo un prototipo con el nodo de catinar, somos nodos de deportes, nuestro nodo se trata de un medidor de potencia, el cual nos va a servir para que nuestros deportistas, al iniciar clases con nosotros, sepamos el nivel que él trae en su golpe y a medida de que pase el tiempo lo vamos a volver a estudiar el golpe, a ver en qué ha mejorado y cuánta potencia ha ganado a medida de los ejercicios. Esto nos lo hicimos con un Arduino, un convertidor análogo digital que nos va a dar los datos del Arduino a una pantalla LED, el cual va a marcar el peso del golpe que va a tener, estamos trabajando con una galga, un convertidor de análogo digital y Arduino. En la base utilizamos dos maderos con un sistema de resortes, el cual nos va a permitir regresar la placa inicial a una posición inicial y de eso se trata nuestro proyecto al día de hoy. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Zambrano, director regional del proyecto Catinar. Estamos aquí en el punto de encuentro que es el Festin, donde reunimos a más de 13 comunidades de municipios que han trabajado con nosotros. En este espacio se reúnen 50 prototipos en los cuales nuestras comunidades han trabajado a lo largo de más de un año, entre ellas también las del municipio de San Maniego, que ha sido muy activo y han sacado prototipos muy buenos frente al ejercicio de apropiación social de conocimiento. El día de hoy nuestras comunidades cuentan cuáles son los resultados y cómo han sido los resultados que ha tenido Catinar en el proyecto. En este momento encontramos no solamente las muestras tecnológicas, sino también vamos a tener un tema cultural y también un tema de exhibición tecnológica que es importante a lo largo de todo este proyecto que hemos orientado en el departamento de Nariño. Música 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 Muy buenos días, mi nombre es John Sebastián Pantoja Bastidas, pertenezco al grado 11 de la institución educativa técnico agroecológico El Motilón. Vengo de San Manigo, Nariño y el día de hoy estamos en un evento muy importante para nosotros, lo cual es el trabajo final de la organización de Catinar. ¿Qué venimos a traerles el día de hoy? Les presentamos el modelo estructural de una planta piloto de biocompost, la cual va a tratar principalmente con lombricultura y compostaje. ¿Qué hacemos en esta planta? En San Manigo venimos de San Manigo Nariño y en San Manigo Nariño hay gran cantidad de materia orgánica. En específico, en la calle de San Manigo, que la conocen la mayoría de personas, la conocen como la calle de los jugos. Esa calle es donde la más principal productora de materia orgánica. Entonces, ¿qué hacemos con toda la materia orgánica que recolectamos de San Manigo? Porque la vamos a transportar lógicamente en unos camiones. La vamos a llevar a nuestra sede institucional que va a quedar ubicada en la mesa y la vamos a pasar por cada uno de los procesos de tratamiento para obtener el resultado de abono orgánico de total y buena calidad. ¿Qué va a suceder primero? Lo primero que vamos a hacer es pasarla por el área de recepción y separación. La literatura dice que la lombriz roja californiana es muy estricta en cuanto a su alimentación y debe de procurar cuidarla para que mantenga su vida y prolongue su vida y su reproducción. Entonces, ¿qué hacemos? En el área de recepción y separación vamos a hacer un tratado para seleccionar el alimento que realmente le va a servir y lo que nos sirve se lo va a utilizar para el compostaje o para cualquier otra clase de agua. ¿Qué hacemos después del área de recepción y separación? Vamos al área de triturado. El área de triturado nos va a servir principalmente para que la alimentación de las lombrices y para que puedan hacer su trabajo se les facilite. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a las piscinas o camas de las lombrices. En este lugar tenemos cuatro camas, las cuales van respectivamente para la lombriz roja californiana y tres camas para el compostaje. Bueno, ¿qué hacemos en esto? Ya le agregamos la materia orgánica. Aquí no hemos puesto el modelo de tubería que va a ir debajo de las camas, pero va a ser un modelo que nos va a servir para obtener el lixiviado de las lombrices, que también es un abono muy importante y de muy buena calidad. ¿Qué hacemos después de la producción de este abono? Lo primero que vamos a hacer es trasladarlo al área del lixiviado, que va a quedar ubicado aquí, y el área de compostaje. Entonces, después de eso, simplemente ya vamos a tener el resultado de un buen abono orgánico. Por último, vamos a ir al área de tamizado y secado, donde es que le damos la buena calidad y lo convertimos así. Lo vamos a cernir y lo vamos a poner de muy buena calidad. Después de eso, vamos simplemente a lo cual es la bodega de empaque. Entonces, ¿qué hacemos? Lo empacamos para allá exportarlo o venderlo, para que sea de gran utilidad para los campesinos, porque allá la verdad es muy buenos campesinos y muy buen trabajo. Y por último, eso sería el modelo de la planta piloto. Es una propuesta que realmente va a ayudar a Samaniego y que si se la conoce a gran magnitud puede servir a muchas partes, porque la materia orgánica siempre va a tener una buena utilidad. Eso sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Raúl Alejandro Ortiz, soy el secretario TIC Innovación y Gobierno Abierto de la Gobernación de Nariño. Muy contentos el día de hoy y queremos invitar a toda la comunidad a que asistan a este FESIN. Este festival es el cierre del proyecto Catinar, donde vamos a dar a presentar 50 proyectos de las comunidades, donde se han dictado más de 247 talleres a nivel departamental por 43 personas. Un proyecto muy ambicioso de la Gobernación de Nariño que hoy llega a su fin, pero con el trabajo y con el compromiso de que continuaremos estas gestiones. Ángela Patricia Bonilla, coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues resulta ser un momento muy importante por varias cosas. Primero porque es un proyecto de los más exitosos que se financió con recursos del Sistema General de Regalías y en el tema que nosotros coordinamos que es desde la apropiación social del conocimiento, donde se valora, se reconoce y se articula los conocimientos ancestrales y tradicionales con los nuevos conocimientos que vienen desde la academia y desde la investigación. Es un momento muy importante ver todo lo que está pasando en el territorio, cómo se están apropiando la gente joven de su mismo territorio, valorándolo y buscando en él oportunidades de desarrollo y de mantenerse viviendo y cuidando su entorno. Bueno, un cordial saludo para todo el departamento de Nariño y en especial para el municipio de Samaniego. Contarle a nuestra comunidad cómo hoy en el cierre de este proyecto de regalías que lo coordina la gobernación de Nariño denominado Catinar, muestra tres proyectos, entre varios de los que se presentaron, cómo fueron los alcances, cómo fueron las iniciativas de los mismos estudiantes, de los mismos aprendices, niños y niñas tratando de solucionar problemas específicos, como el caso de natación, boxeo, prototipado en cuanto al plástico. Todas estas experiencias hoy se están mostrando como resultado de la ciencia y tecnología que se puede desarrollar en nuestro municipio de Samaniego. De verdad, muy contentos porque estos proyectos lo que buscan es mejorar esa iniciativa, esa creatividad de nuestros jóvenes y señoritas, buscando solucionar problemas específicos que sean aplicables en temas reales. Hoy asombrado ver cómo en la natación se aplica la tecnología para que estos jóvenes y señoritas puedan ser los próximos campeones en el departamento. Vemos cómo el boxeo, que inició realmente con una iniciativa pequeñita y que gracias a la tecnología hoy ya tenemos nuestro propio salón de boxeo. Tenemos ya implementación que hemos notado desde la administración municipal, pero vemos con entusiasmo cómo la tecnología motivó a crear esta escuela. También pensando en el medio ambiente y en muchas otras más alternativas. Agradecemos a la gobernación de Nariño, al señor gobernador Dr. John Rojas, a Catinar, a la interventoría David Martínez, a los gestores o a los instructores, a Alba y a David, que estuvieron incondicionalmente con nuestros aprendices de Samaniego trabajando y nos dejan este gran legado y este reto de continuar con la ciencia y tecnología en nuestro municipio de Samaniego. Pues la gestión que se hace desde la administración municipal para que esos proyectos sean aplicados en nuestro municipio. Segundo, pues la gestión de la parte física, o sea, dónde se va a asignar el espacio físico. Pues hay que agradecer al señor rector del Colegio Nacional, Simón Bolívar, Óscar Agudelo, por facilitar el espacio. Nosotros desde la administración lo que hicimos fue adecuar todo este escenario, adecuar lo que se requiere para que se pueda brindar la formación y de seguro también garantizar la sostenibilidad de este proyecto. Mi nombre es Fabio Mauricio Echeverría, alcalde del municipio de La Unión. Bueno, ese proyecto fue muy importante para nosotros y hoy en el cierre lo estamos demostrando, ya que pudimos llevar esa tecnología al alcance de cualquier otra persona que quiera hacer un emprendimiento y que quiera resaltar lo bonito que tiene el municipio de La Unión. En ese caso pudimos trabajar nosotros con el tema de mujer, con el tema de sombreros, con el tema de emprendimiento, con el tema de comercio justo, con el tema de poder que los jóvenes también puedan interactuar en temas de emisoras digitales en ese tiempo donde ellos quieren ser escuchados, pero también lo importante es que queda establecido que para poder sacar un emprendimiento adelante podemos tener la tecnología al alcance de todos. Nosotros pudimos hablar con todos los empresarios y con todos los caficultores para que podamos mostrar las calidades del café hacia el exterior. hacia afuera del departamento, que es donde realmente queremos resaltar que en este departamento y en especial en este municipio de La Unión se da un café con una alta calidad, en donde pudimos también poder, pudimos hacer asistencia técnica de marca a los diferentes emprendimientos que tenemos porque ya están sacando unas calidades de café bastante grandes y en especial los temas de asociaciones, en donde también se pudo llevar la tecnología para poder llegar a establecer unos clósetes de café para vender directamente hacia el exterior. Diferentes exposiciones se mostraron, diferentes proyectos de nuestros participantes y lógicamente a lo largo del territorio del departamento de Nariño. Que ojalá se siga trabajando por la parte de educación, tecnología para nuestra comunidad narguense y samaniguense. Esto ha sido todo por hoy, amables televidentes. Nos despedimos de este programa, de este espacio. Gracias a la sintonía de todos ustedes a través del Canal 4. Coordinación General del Canal Local, Especialista Francisco Benavides Zuluaga, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos despedimos. Que tengan un resto de día muy feliz. Cuídense mucho. Hasta pronto, amigos. Nos vemos dentro de ocho días con más de nuestros temas.